Hola, muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. Existen momentos y espacios que recordamos por diferentes cosas y el Centro de Convenciones, junto con su restaurante, es un lugar al que seguro querrás volver. Renovamos nuestro restaurante Alcaparros, donde podrás disfrutar de un espacio elegante y único en el Centro de Convenciones de Cafán Floresta, con una propuesta gastronómica llena de sensaciones y sabores que te harán querer volver. También tenemos propuestas especiales para las celebraciones de las familias, tus logros, cumpleaños y fechas importantes. Ven y disfruta de estos novedosos espacios y exquisitos platos, de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m., sábados de 8 de la mañana a 9 de la noche, domingos y festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si deseas conocer o reservar, comunícate al teléfono 646-8000 extensión 1708. Recuerda que en Cafá estamos siempre a tu lado para apoyarte. Nos vemos en una próxima emisión. Un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!